No me meto en la vida privada de nadie. No es tu amiga. No. Se acabó el amor. Bien dicen que lo que empieza mal termina mal, pues esta vez les tocó vivirlo a Irina Baeva y a Gabriel Soto, quienes recordemos empezaron su romance en medio de polémicas de infidelidad en donde la actriz rusa fue acusada de tercera en discordia. A lo mejor fue un error. Que pagué muy caro. Y vaya que lo está pagando. Ahora los actores están pasando por una nueva polémica, pues tras casi seis años de amor, el pasado 16 de julio, Soto anunció en sus redes sociales que la relación con Irina Baeva había llegado a su fin. Y todo ha empeorado desde entonces. Tras estos hechos y por si fuera poco, Gabriel Soto ha sido vinculado con la actriz y modelo Cecilia Galeano, su compañera en El Precio de la Fama. Y ella ya no aguantó más, estallando con severidad después de que le preguntaran si sostenía una amistad con Baeva. Y esta vez ha dejado más que claro que Irina no es su amiga. No me meto en la vida privada de nadie. No es tu amiga. No. ¿Por qué no soportará tan solo escuchar su nombre? Se ha rumoreado de buena fuente exclusiva que Cecilia estaría enterada por boca de Gabriel toda la movida que se dio la rusa con el tercero en discordia cuando aún mantenían la relación. Además de no considerarla grata para Soto quien únicamente buscaba una compañera quien congenie con sus hijas. Algo que no encontró en la joven actriz. Y como buena amiga, lo menos que desearía es mencionar su nombre. Pero ¿cómo comenzó a relacionarse Cecilia con el ahora soltero Gabriel Soto? Los rumores de infidelidad comenzaron a arremolinarse como un huracán en pleno Caribe. ¿El motivo? Fotos de Gabriel Soto con la conductora de La Casa de los Famosos México. Los tabloides no tardaron en hacer su trabajo y TV Notas fue uno de los medios que difundió las imágenes, insinuando que había algo más que compañerismo entre los dos. Soto, sin perder el ritmo, desmintió rápidamente cualquier affair, explicando que todo se trató de una estrategia publicitaria para la obra. Es parte de la estrategia y es parte de lo que quisimos como armar en esta puesta en escena. Y la actriz y modelo Cecilia Galeano tampoco se veía incómoda con la estrategia y el resultado que obtuvo. Y fue una estrategia que sí estuvo consensuada, que se habló, que se dijo. No parece estar molesta. ¿Qué le habrá hecho cambiar de humor ahora? En un encuentro con el programa de primera mano, la modelo y presentadora intentó de todas las maneras posibles evitar hablar de la polémica. Ya te di los dos minutitos. Gabriel anunció que finalmente terminó. ¡Ay, me tengo cerrado todo! Pero la siempre carismática actriz finalmente terminó por fastidiarse con los reporteros, pues parece estar cansada ante tanta polémica. Ya lo dije, lo digo todos los fines de semana. Siempre voy a decir lo mismo. Todo bien. Y con una sarcástica sonrisa evita las preguntas de los reporteros del famoso programa. Personas han dicho que no has desmentido la relación porque sí existe, Ceci. Que nada más las largas. ¿Está bien? ¿Qué habrá pasado entre ellos dos? ¿O tres? Pues como ya se lo hemos mencionado antes, Cecilia ha confirmado no tener ninguna amistad con Irina. Bastante tajante como para ser tan amiga de Gabriel Soto. Pero ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. ¿Será que su estrategia ha generado algún problema entre los dos actores de El Precio de la Fama? ¿O solo ya no tolera más las cámaras? Déjenos saber su opinión. Los estaremos leyendo. Hasta la próxima.